Yo creo que es gracia Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recongo mi arrastrado orgullo Me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte menos No sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Y ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Ya por limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que hueles en voz De tu felicidad Y aquí se termina Yo no quisiera provocarte penas No se desombra que tu alma es buena Por verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ven Y ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Mi amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles ser vos De tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina Ahora le muera en su tema sabrosito El tema de amor limonero Por ahí al estilo de los sucesores del norte